Cambiemos de tema. La Organización de Embalsamadores Licenciados de Puerto Rico hizo un llamado para que se investigue a quienes practican el embalsamiento sin licencia. Luisa Sotero nos dice más en la historia que solo verás en Telenoticia. Mientras la policía investiga una querella en la que se alega una persona se hizo pasar por un embalsamador en Carolina, la Organización de Embalsamadores Licenciados de Puerto Rico pide ser escuchados, pues se alega esto ocurre con mayor frecuencia. ¿Esto se ha repetido en otras ocasiones? Sí, hay un caso anterior a ese y podrían haber muchos más. Lo que pasa es que este sale a relucir ahora, que es el más reciente, porque hay un miembro de junta que está envuelto en el dilema. ¿Y qué ha sucedido en las otras ocasiones? Bueno, hasta el momento no ha pasado nada. La sección 8 de la Junta de Examinadores de Embalsamadores en Puerto Rico establece que ninguna persona podrá ejercer este tipo de trabajo sin tener una licencia convalidada por esta junta. De hecho, aquella persona que sí lo haga podrá estar incurriendo en un delito menos grave y deberá pagar una multa que comienza en 50, pero puede ascender hasta 300 dólares. Está desplazando primero que nada a un profesional que deja de hacer la función y ganarse el dinero para llevarlo a su casa por una persona que ni siquiera tiene los estudios o los conocimientos. Pero usted está pagando como si fuera un profesional. El embalsamamiento significa la conservación de cadáveres y para poder ser un embalsamador se debe pasar por revalida tanto teórica como práctica. El reglamento no se revisa hace un montón de años, o sea, no está atemperado a los tiempos actuales. Y ante estas denuncias Cruz sostuvo que es momento de evaluar los reglamentos existentes sobre estos profesionales que son regulados tanto por el Departamento de Salud como por la Junta Examinadora y la Oficina de Profesionales de la Salud. Nosotros lo que queremos es que nos den participación en las decisiones que se vayan a tomar en base y que nos afecten a nosotros como profesionales en nuestra práctica. Usualmente las funerarias subcontratan a los embalsamadores que no tienen contacto con la familia y que trabajaron en los tiempos de pandemia. Si la preservación del cuerpo es la debida, la funeraria se lleva a cabo los honores, pero también si lo hace una persona que no está autorizado y los resultados no son los que esperamos, también la crítica es para la funeraria. Cruz señaló que a cada tres años estos profesionales deben renovar su licencia. Históricamente desde el 67, desde marzo del 67 hasta este momento, la Junta Examinadora, que es la entidad que nos regula, ha otorgado unas 403 licencias aproximadamente. Pero tenemos información, la más reciente de 2021, que solamente hay 75 licencias que están en las de ley. Se indicó que los embalsamadores con licencia son los que pueden firmar las actas de defunción. Para Telenoticias, Luisa Sotero.